¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Soy Padre Adam aquí reportándome desde el aeropuerto de Brotswap en Polonia donde no puedo salir Ya tengo mis maletas Ya me devolvieron mis maletas Ya me dieron las multas Bueno, el papel de las multas ¿Quieren ver ustedes? Les voy a enseñar Me dieron todo Me soltaron para salirme ¡Y ¡SAS! Justamente cuando voy yo tratando de salir que me detienen porque hay algo de seguridad que algún canijo algún hijo de la cabra dejó su maleta en el aeropuerto y están ellos ahorita revisando que si es una bomba o algo o si es algo no sabemos ¿Ok? Si es algo, ¿Ok? Entonces yo aquí esperando Así es Yo aquí esperando Y mi primo me está hablando por eso se... porque no sabe qué es lo que está pasando pero según que vaciaron toditito el aeropuerto Miren, estoy aquí completamente solo ¿Ok? Estoy acá No hay nadie No más yo esperando ¿Ok? Y los de la security ¿Ok? Miren No hay nadie en el aeropuerto Estas cosas solamente me pasan a mí El aeropuerto completamente vacío Y yo Ya llevo como dos horas y medio aquí Primero con esto de las maletas de que me detenieron por traficar la vodka para mi abuelita Me la quitaron lo que pueden ver ustedes en el otro en vivo Y ahorita pues porque alguien dejó su maleta en el aeropuerto y están sospechando que que puede ver algo de no sabemos de qué y todos detenidos aquí en el aeropuerto y me dijeron que no puedo salir Entonces yo aquí de este lado y mis primos y todos allá del otro lado ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¡Comenten todos! Comenten Comenten Y esto es en el Arruende allá Obviamente yo estoy aquí Esto es en el Arruende y yo aquí en el aeropuerto Estas cosas solamente me pasan a mí en la vida ¿Qué opinan de todo esto ustedes? ¿Cómo están? ¿Ya han compartido los otros videos? Oh Les iba a enseñar yo las multas que me dieron Me dieron mucho papel Ok Déjenme ver ¿Dónde está? Ok ¿Quieren ver? Les voy a enseñar todo lo que me dieron Ok Bueno En primer lugar me dieron esto Ok Que no sé qué es Aquí para que no vean ustedes dónde vivo Ok Ahí está mi nombre y todo Ok Esto Ahí está Este es el papel de la multa Que me dieron la multa Ok El papel de la multa por tener whisky acá Y esto por traer la vodka Y por menso me dieron las multas Y ahorita yo aquí esperando en el aeropuerto ¿Qué opinan de todo esto? Que me quitaron la 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 vodka de mi abuelita No puedo creer Yusmosna Wish Tak Oh ya ya se puede salir Ay bendito Dios Ok Le pregunté ¿Ya me puedo salir? Ok Bueno Pues ya Vámonos Ok Ahí está mi mis maletas Ok Yusmosna Estoy preguntando que si ya nos deja salir Ya ven toda la gente detenida Todos acá detenidos porque según que alguien dejó una maleta No Primero por la vodka y ahorita Ya llevo dos horas y medio aquí Esperando Todo me pasa en la vida Hay situaciones Y yo pensé que iba a llegar yo para lonchar con mi abuelita pero ya pues ojalá que coma ella Ya pensé que iba a salir No la gente Miren estamos todos están detenidos no están dejando a nadie salir Ok nadie puede salir ahorita todos detenidos Ok Todos estamos aquí detenidos esperando Así es la vida Ella dice nadie nadie se puede salir ella está diciendo todos estamos esperando Ok Con su cara de pedo Esta no es amable Porque la gente le está preguntando y les está contestando bien grosera Es bien grosera Pero así es esa gente que trabajan para el gobierno sienten que sus pedos no huelen Muchos de ellos sienten que sus pedos no huelen porque tienen un puesto tienen poder tienen control y piensan que sus pedos no huelen gente fund fund y que opinan ustedes de todo esto porque no están comentando tienen que comentar esperen conmigo estamos esperando juntos que no estoy esperando solo ustedes están esperando conmigo ok ok jas tylko pozwolam iść to będziemy szli ale nie można chci 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 cieg así es miren todo el aeropuerto aquí esperando a ver si me dejan salir hoy si no me voy a echar aquí porque ya llevo como 25 horas viajando o más bueno iban a ser y todavía me faltan dos horas para para llegar a la finca tengo mucha paciencia paciencia no me falta saben ustedes cuál es la fruta más impaciente pues la manzana porque no espera por eso la fruta más impaciente es la manzana porque no espera escucharon ustedes de la de la pera que estaba en la estación de autobuses y llega la manzana con ella y le dije y usted desde cuando espera y esta le dice yo siempre que pasó le quitaron el vodka hilda revolorio claro que sí mi amor tienes que ver los otros vídeos en vivo tienes que ver todos los vídeos y compartirlos porque si no compartan no comentan no están ustedes conmigo entonces eso me desanima no vieron los otros vídeos tienen que ver todos los vídeos luis me está saludando de barcelona en españa saludos le dije que su hijo tiene un equipaje muy bonito me parece un equipaje unas cuunas pero con este turco está en warmth ¿tisterHey Tapa? a ah ya hay aquí ¿.oda de Fensión ¿ah pero tenemos a po kenal por noche podbeh estoy cruzando con ella con su hijo ella viene de de grecia este entonces toda esta gente viene de grecia de atenas de las atenas athens en grecia grecia yo creo que se dice sí y se va a poznan tiene que tomar un tren ella y dice que hay buen día a todos ustedes buen día si estoy en polonia cuando sernández dicen si estoy en polonia pero estoy en el aeropuerto ya llevo dos horas y medio maría daba los saludos desde las vegas saludos a todos de donde son comenten ustedes de dónde se conectan comenten comenten en polonia hay una ley que cada persona cada familia que tiene más de dos hijos reciben 500 votos como 500 del dinero polaco por cada niño entonces entre más niños tienes mejor porque el gobierno te da dinero ok también una mujer que da luz a cuatro hijos tiene derecho de jubilarse o sea se puede jubilar una mujer que da luz a cuatro hijos se puede jubilar se fueron se fueron a a vacacionar con la familia en las atenas le pregunte ok hay polacos muy amables hay unos con cara de pedo como esta que trabaja aquí hay de todo hay gente bien mula en méxico a veces también me topo con unas gentes bien mulos mulas muy bien porque eres tan mula hay que ser antes de todo hay que ser seres humanos que todos somos seres humanos ocupamos encontrarnos en el camino de la vida hay que ser seres humanos antes de ser cristiano antes de ser lo que sea tienes que ser un ser humano comenten todos comenten por qué no están comentando comenten ustedes comenten miren cuánta gente esperando salir porque alguien dejó una maleta y todos están esperando alguien dejó una maleta en el aeropuerto y todos esperando para dejarnos salir los oficiales allá guardando ok y toda la gente esperando porque alguien dejó la maleta en el aeropuerto y están según investigando ok ya ya nos dejó ok ya miren toda la gente y a nadie le van a detener sus maletas no más a mí me pasó eso oh súper no davideña no davideña me despedí miren a nadie le van a detener su maleta solamente a mí por qué me pasan estas cosas a mí miren estos tienen bien muchas maletas no le van a detener nada esas cosas solamente me pasan a mí a nadie a ninguna persona le van a detener su maleta miren a nadie todos van a salir como nada ok sólo estas cosas me pasan a mí miren cuánta gente ok este va a salir como nada ok con tantas maletas nadie le va a decir nada solamente eso me pasó a mí siempre a mí me toca no sé la gente fundillona en la vida ok como que me ven y dicen no tenemos que acercarnos como esos oficiales fundillones gente fundillona hay gente fundillona donde quiera y ahorita ya no está mi familia o k o Cześć aquí están esperando me ¿está mi bomba? ¿há? ¿está mi bomba? no aquí estoy dejame saludarlos ok no cześć ¿dónde? he y las maletas ¿Tienes que mucho? ¿Tienes que mucho? ¿Tienes que mucho? Después les voy a contar ¿Dónde vamos? Vamos, en el parque Ok, super Ahí está el aeropuerto Que cerraron todo el aeropuerto Dice mi primo Mira Mi sobrino tiene mi mochila Oh, sí Están reconociendo la maleta Ok Papá, yo Le estoy diciendo Que me quitaron la vodka Este es el aeropuerto aquí En... No, Troje Este es el aeropuerto Acá en Wroclaw Y apenas la gente puede entrar Ok Porque Pensaron que Algo estaba pasando Con la maleta que alguien dejó Vaciaron toditito el aeropuerto Por eso la gente apenas está entrando Yo ya llevo casi tres horas Aquí en este aeropuerto Esperando Y ellos también Esperando ¿Hablan español? Pensé que hablaban español Ok, esta es Polonia Miren, ahí está la bandera polaca Ok Esta es la bandera de Polonia Ok Y obviamente está frío Ok Y están fumando Ok Mucha gente fuma aquí Especialmente los jóvenes Fuman mucho Miren Estos están fumando Ok Bien mensos Y este es el Así es Ok Saliendo del aeropuerto Está bonito Está frío El clima en Cancún es mejor Pero está bonito Pero está bonito Toda la gente fumando Miren La gente Les encanta fumar aquí Es que el aeropuerto estaba cerrado Por eso No, la gente La gente La gente Están llegando ahorita Vamos nosotros al Vamos nosotros al Bueno, ya por fin me dejaron salir del aeropuerto y ya vamos nosotros al coche. ¿Y cómo están todos ustedes? ¿Compartieron este video? La gente, la gente encontrándose. Miren con tantas maletotas, ok.